amigas como están bienvenidos tenemos anecdotarios y como cada miércoles te presentamos eso que sucede detrás de cámaras y que sucedió con susana sabaleta se sube la temperatura dentro de este lugar peinar un poquito ya estoy sintiendo la peinada y aparte con esos mayores que te pusiste hoy susana son son nomás me pinté las piernas les voy a platicar todo lo que pasó y lo que no pasó y lo que yo sentí todo comencemos no es por ponerme acá súper cabrón mi personalidad o mi relación interpersonal de amistad de compañerismo con mujeres a lo largo de todos estos años se ha desarrollado con todo tipo de chicas muchas muy inteligentes y otras que además de inteligentes son súper guapas ustedes saben lo que me refiero estamos hablando entre amigos entonces no me van a juzgar que cuando cuando te han juzgado en las redes sociales a ti cuando te han juzgado nunca nunca a ti cuando jamás entonces ya sabemos de lo que estamos hablando de chavas pues que se dedican a su imagen no a conductoras actrices eso desde siempre desde que estaba en los medios tradicionales hasta que estoy ahora en esta parte de online donde me toca conocer de repente a mujeres de hollywood que también son sumamente lindas mi punto es que luego me preguntan con quien te pones nervioso con quien quien te ha impresionado por haber las mujeres son súper lindas súper guapas son bellas en todas partes del mundo creo firmemente que en términos generales no es que haya mujeres más guapas que otras sino hay mujeres que se producen más que otras porque si hay mujeres que se dedican como en esta parte de su imagen que se tienen que arreglar mucho hay otras que se tienen que arreglar poco para verse espectaculares y además de eso de lo físico está la personalidad de cada una no hay personalidades que son súper dóciles súper lindas otras que son muy dominantes otras que son muy sensuales otras que son muy impactantes muy inclusive agresivas y otras que te dan ganas de ser su mejor amigo toda la vida el punto es que susana sabaleta no sé si sea un nombre que lo ubique todo mundo los que me estén viendo en este momento pero si es una mujer cantante actriz conductora que ha estado en el mundo del espectáculo por muchísimo tiempo y uno de sus sellos que lo fue desarrollando es la sensualidad esa parte que tiene todo el tiempo y que la combina con una voz espectacular la combina con ser una buena actriz y que la combina con ser una muy buena conversadora siendo una mujer con un bagaje cultural suficiente para sostener cualquier tipo de plática entonces esa combinación la ha hecho a ella siempre muy atractiva en el mundo del espectáculo tanto para ser parte de algún proyecto como para las entrevistas como para que le den un programa etcétera etcétera el punto es que ya dicho esto en algún momento en las redes sociales intercambié tweets con ella o la mencioné por alguna razón alguien me la sugirió yo contesté y sucede algo muy curioso a susana nunca la había yo visto en mi vida físicamente hablando nadie me la había presentado ni siquiera cuando estaba yo en azteca o en televisa nunca habíamos coincidido en nada nunca me ha invitó ella a su programa antes cuando tenía un programa o sea como que no existíamos mucho en el radar el uno del otro pero cuando me la mencionan yo dije pues claro está está chingón es una mujer interesante y seguramente la combinación puede estar chingona y sucede algo muy curioso hay un coqueteo y una complicidad virtual con mis invitados siempre con los que no conozco porque en redes sociales en el momento que yo no conozco a alguien y me interesa le doy follow y en el momento que les doy follow casi es instantáneo cuando existe un interés mutuo que la otra persona me dé follow back y viceversa de repente yo no tengo en el radar a alguien y me da follow y ya sabes que las cuentas verificadas por lo menos a mí me llegan las notificaciones solamente de las cuentas verificadas o de las cuentas muy grandes y de repente te dio follow fulanito de tal sutanita y si me cae chido y me gusta su trabajo le doy follow back y así pasó con susana sabaleta obviamente eso eso fue como después de un intercambio de tweets de si se arma claro que si estaría siempre invitada bla 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 y entonces yo le mando a susana aquí anda soy alex yo hago al escorpión quiero invitarte al escorpión al volante te gustaría boom así güey ni agua va directo güey no y ella también como es ella hola alex tienes algún teléfono para que te llamen me subo a tu camioneta jajaja y ya nos intercambiamos teléfonos de la oficina etcétera etcétera se armó relativamente rápido no porque luego pasa esto a veces es cierto y a veces es como un pretexto hay veces que me llevo muy bien con algunas personas y ahí este y te dicen si si mi alex claro que si nada más hay que esperar a que llegue un proyecto chingo para hablar sobre él no sé qué y ahí aprovechamos y este hacemos el volante ah perfecto y entonces como que te dan la vuelta o te dan largas susana pues bien chida güey porque no es como que no lo estoy viendo mal yo no lo veo malo es algo lógico no me buscó porque estuviera ella lanzando un disco una película un libro coincidió que está lanzando un libro me parece y su canción pero no es como que lo quiero para hacer la promoción no o sea es alguien que ella yo creo que ella auténticamente aceptó porque porque le gustó la idea de armarlo aunque yo creo que no ha visto tantos vídeos del escorpión dorado como que le pusieron pedacitos y entonces vio que el escorpión era como muy aventado y también susana es como muy aventada esa es una de sus de sus técnicas yo no sé si es parte de su personalidad natural o parte de un personaje que ella se ha creado para ser muy sensual y poner nerviosos a los hombres porque lo he visto muchas veces obviamente se lo está haciendo a personas a vez que están casadas o que simplemente pues les da como penita nunca un personaje ahí estaba la gran diferencia susana puede poner nerviosos a los mortales pero qué tal a un dios al dios de internet está muy cagado yo sabía que iba a ser así obviamente ya ya les dije lo que opino de ella pero no es alguien que me ponga nervioso y también con esto que les digo que ya me pongo yo en un canal en el que me tengo que concentrar y más allá de la belleza de una mujer pues está el trabajo que estamos haciendo entonces imagínate si yo me pusiera nervioso con las chavas pues no podría concentrarme para hacerles preguntas luego para trabajar y conducir con ellas imagínate que estuviera yo pensando en sus bonitos ojos que en hacer mi trabajo pues bueno es parte de la disciplina que he tenido que hacer entonces yo sabía que la combinación podría estar chida y que me iba a tirar como la onda y el escorpión también un poco y sí pero no pero sí pero no tienes una suficiente personalidad como para no dejarte intimidar por mi fama ni fortuna pues no la verdad no no me intimida la fama ni la fortuna pero sí el el profesionalismo el carácter el no sé quedamos en vernos en tal lugar no y cuando llego por ella lo primero que sale es su novio no sale su novio que después resultó ser súper fan el wey un wey yo mido un 87 el más alto que yo está como de mi vuelo y no más mamado porque está muy cabrón que yo está alguien más mamado que no el wey está fornido está grandote wey y sale así no pues a ver no me conocen wey entonces no saben a quién se van a topar si se van a topar al escorpión así ya es un wey nada más que se pone la máscara y es igual sin máscara que con máscara pero si salió así y luego sale otro así como que el hijo no está bien de repente ya sale susana y también salió susana así como como si fuéramos boxeadores bueno que te estás midiendo ya no sé qué saludo decente educado y ya como que pues con eso como que le establecí que existía una diferencia y entonces bueno ya fue como muy fugaz esa presentación muy rápida y entonces se sube al carro y empezamos a placer en dos segundos muy cagado porque conectamos bien padre bueno y en dos segundos me empieza a platicar me empieza a hacer una pregunta de hombre la clásica pregunta que tú le haces a tu mejor amiga para saber cómo piensan las mujeres o que la chava le pregunta a su mejor amigo para saber cómo piensan los hombres entonces susana me hace una de esas preguntas y yo ya le contesto y habló sobre como las relaciones interpersonales y yo le comento de la mía que estoy casado y eres casado y ahí ya se estableció que yo era casado entonces como que ella también ya con el colmillo que tiene entendió que era un personaje güey ya cuando en hablar tres minutos güey entendió que era un personaje entonces pues ya empezamos güey una nalgada a ti misma y si se sentía como como un pedo como de boxístico de a ver quién suelta el primer jab y quién suelta el primer gancho y quién responde y quién se hace para atrás y quién va al ataque y quién va a la defensa como se los digo aquí es que ahí está lo chistoso güey a ver yo necesito o sea hago como una interacción pero necesito poner el tono que según yo debe de tener una entrevista para que sea transmitible en youtube si alguien es muy cohibida cohibido pues necesito levantarlo para que echemos desmadre y él o ella en su personalidad entre en el mood de interactuar con el personaje sin tener que sin tener que ser otra persona pero si subirle más la energía si hay alguien que es como más más pasivo mientras que hay otros que están súper elevados de energía y está poca madre pues qué chingón que sobre pero youtube tiene un pedo con el sexo muy cabrón últimamente o sea literalmente muchos de los vídeos que me han desmonetizado en el pasado ya aprendí tienen como una plantilla para mandarte como los sellitos tiene como los sellitos del kinder de trabajo bien se portó mal así como que gente como mensajes genéricos de por qué tu vídeo se desmonetizó y hay un mensaje genérico que te manda youtube que dice se habla de cuestiones sexuales o se habla de zonas erógenas lenguaje inapropiado sexual censurado o no hacer y entonces usted establece que tu vídeo para ser monetizado no puede tratarse de vaginas y de penes bueno gente y no importa prácticamente en qué contexto lo diga si lo dices de muy grotesco o si lo dices muy normal el sexo es un tabú para youtube eso no no lo digo yo lo dice youtube dice wey si hablas de sexo te desmonetizo porque algunos patrocinadores son delicados con eso entonces eso es una realidad entonces imagínate si yo en el buen sentido la palabra le picara más a susana se nos va wey no igual que con yurka no por ejemplo o sea te está hablando de dos mujeres con muy dominantes pero con estilos muy distintos compramela compro 10 20 si quieres y golosa que pasó y entonces pues todo era sugerente porque aparte no necesitábamos romper la barrera física el uno del otro no necesitaba es que si está como se los dije susana siempre está acostumbrada a poner nerviosos a personas normales o sea que no tienen personaje y es muy fácil no pero con el escorpión cantarle bonito no es suficiente y llegó al extremo ya me acordé y también aclarando porque es parte de la magia de la ficción estábamos hablando de lo incómodo que puede ser de cualquier tipo de movimiento en un carro y ella se pasa hacia mi asiento sube la pierna y se sienta en el claxon y de hecho ahí se escucha cuando se sienta en el claxon y cuando le pica con las pompis varias veces al claxon entonces realmente así como que sentada en mí no hay que aceptarlo si me pone nervioso que me pone nervioso pasa lo que me hicieron burla también con con yurka no hay ahora sí en mi escorpión no mami si la viste así cabrona no wey y no se quiere decir finalmente cuando soy el escorpión soy un personaje y estoy seguro o sea no es como que lo hagan con todo el mundo ese nivel de romper esa barrera física ese nivel de aventarse mucho más no como lo hizo yurka y como ahora lo hizo susana porque porque entienden que al wey que se le está haciendo eso es un personaje y no es un cabrón que es un pinche animal instintivo que les va a meter mano y les va a faltar el respeto susana sabía que ya con eso me iba me iba a desmadrar o se iba a hacer que yo bajara la guardia y me iba a poner nervioso porque jamás en la vida le iba a faltar al respeto de agarrarla meterle mano o hacerle algo hay límites obviamente porque porque es un respeto hacia hacia ella wey no soy un personaje es un personaje muy irreverente pero debo de seguirle teniendo respeto a las mujeres algunas personas podrían decir no manches que el escorpión es bien pasado a ver todo ya se los hemos platicado todo es consensuado no se trata de ser pasado porque soy un culero y son un objeto y un pinche pasado del listo y me vale madres y le falto al respeto a alguien no todo es recíproco o sea tan sencillo si al escorpión le mientan la madre el escorpión la va a aumentar y si el escorpión la mienta se la mientan de regreso así de sencillo es una cuestión de dos partes no solamente de una y entonces cada quien se quedas con su golpe y eso está chistoso y entonces ya cuando rompe esas barreras pues es como obviamente nunca me voy a pasar de lanza y pues no lo hice y esta mujer estaba cagada de risa yo le estaba así como provocando y vuelvo a lo mismo hay barreras que no se pasan no jamás me voy a pasar pero muy cagado estuvo muy padre y salieron cosas interesantes porque además pues susana tiene toda la vida siendo famosa y que más le puedes preguntar y sin embargo salieron cosas interesantes no que hay que me canta de que te sabes este la que sea una de kinky donde están los muertos no así le voy a amigos sorprendida y sarcásticamente hacía como esa burla pero no o sea yo sé que era como una especie de como como de aplauso no de alguna forma de que me conocieran mucho y que a ella también de repente obviamente también lo ubicaban pero comparada mi carrera con la de susana pues bueno los minutos en la cancha nada que ver wey esa parte también estuvo muy divertida porque si ustedes me hacían el favor de saludarme y como sucede o sea el personaje del escorpión dorado tiene fans de todo tipo y por más que ella quería encasillera mis fans en un solo estilo pues no mujeres hombres niños jóvenes ancianos de todo estos son tus fans oiga joven joven conoce a este señor huevos hicimos una apuesta de subir a la vero y verónica castro se encuentra súper alejada del mundo del espectáculo pero es una súper estrella y es bien divertida la señora entonces espero que alguna vez se dé y lo espero con todo el alma porque aposté con susana sabaleta mi comida favorita la gratis a que verónica no ha venido pero todavía no no ni la vas a conseguir ay cuánto apuestas a ver échale una cena una cena romántico que termine en besos sin lengua apostamos esa comida a ver pero yo sé que tú eres suscriptora de este canal y yo sé que no lo has dicho públicamente pero tienes un reto vayan a las redes sociales tener redes sociales verónica y usen el hashtag hashtag pero ya súbete con el escorpión dorado para que logremos esta entrevista también estaba interesante esa personalidad femenina tan dominante con esa personalidad masculina tan dominante y entonces hicimos allí como como referencias a la igualdad de sexo para que aquí adelante y de que estos pendejos acá exacto mira vamos a preguntar cuánto cuesta a ver o sea nomás a preguntar a dividir las cuentas en jacuzzi y así ya está limpio ay qué rico y cuánto sale ochocientos oh pues quién cogió pero son seis horas si no lo han visto todavía ahí chequenlo la descripción está el link para que visiten el vídeo de susana sabaleta al volante mientras tanto vamos que aquí expandan por favor suscríbanse y comenten y díganme que otros anecdotarios les gustaría escuchar en este mismo canal yo soy Alex Montiel para hacerla chido y nos vemos en el cine bye